¿Y cómo has logrado encajar en ese mundo que tiene que ser de una enorme disciplina? Claro. Cuéntame, por favor. Pues, a ver, otra vez, yo creo que el deporte lo traigo también desde chiquita. Para mí el deporte ha sido un vehículo que me ha permitido hacer, o sea, de entrada de chiquita el deporte siento que fue el que me ayudó a sobrevivir. Claro. O sea, y ya ahora lo utilizo como un vehículo que me permite mantenerme fuerte mentalmente. El mensal en corpore sano. Sí, para mí el ejercicio, el gimnasio, va mucho más allá de verme bien. Me encanta verme bien, estoy peleada con eso. Pero para mí, en especial, es mi equivalente. O sea, yo no soy de yoga, no soy de meditar, no soy de nada de eso. Mis disciplinas espirituales están en las pesas. Así es como yo me encuentro. ¿Sí me explico? Mi meditación tiene que ser meditación en movimiento. Yo no prospero, y eso es parte del autoconocimiento. Pero, por ejemplo, cuando subes una, estás subiendo unas pesas, no sé, 50, 60, 70 kilos, estás meditando, estás concentrada. Claro, claro, porque estás con la conexión mente-músculo. O sea, no es nada más ir al gimnasio, voy al gimnasio. Mente-músculo, bien. Uno tiene que, claro, tienes que estar consciente en lo que estás haciendo. Por eso la gente se lastima. Claro, claro. No es consciente, no es nada más ir a hacerlo. Es como en el, es lo mismo que el yoga. En el yoga, ¿por qué el yoga realmente le encanta a la gente? Porque estás consciente de lo que estás haciendo. El gimnasio no es diferente. O sea, lo que pasa es que el gimnasio no asocia levantar las pesas con una meditación. Ya, ya. Pero lo puede ser. ¿Cuántas, cuántos kilos pesas levantas tú? Pues depende si estoy, o sea, depende en qué momento de mi preparación esté. Soy físico-culturista. Joder, fíjate, ¿cuántos kilos es lo máximo que has levantado? En prensa, en pierna, 230. Joder, es que es un toro. Sí, sí, soy fuerte. ¿Y en brazos? Yo creo que en hombro unos 40, como 40, sí, por ahí, 30, 40, por ahí. Cuando estoy muy fuerte, pero cuando me empiezan a depletar, o sea, qué. Y dime una cosa, ¿combinas, por ejemplo, tú solamente comes proteínas o qué tipo de comida haces? Yo como todo. O sea, yo no necesariamente soy partidaria de dieta keto, ayuno intermitente. No, para mí es, se necesita todo. Qué suerte tienes, hija. Qué suerte tienes, coño. No, bueno, te voy a decir, yo... Me voy a salir todo el día. Bueno, es que yo... Haciendo, yo hago todo el día... Ayuno intermitente. Yo corro mucho e intento cuidarme y hacer el intermitente de eso. Pero claro, es una puñetera faena. Pues sí, yo no tuve buenos resultados en mi estética, en mi energía, en haciendo esas cosas. Pues hija, ahora estás estupenda. Claro, pero yo desayuno, yo como seis veces al día y como todo. Pero por ejemplo, a ver, Coral. Como proteína, como grasa. A ver, ¿tú te comerías una hamburguesa de esas con grasa o no? Sí, sí está alineado con mis objetivos. Ah, pero no porque... Por ejemplo, ¿a ti te puede apetecer una hamburguesa? Sí, me encantan las hamburguesas. La hamburguesa y el sushi me encantan. Pero no es conducido. Joder, así está de guapa. Pero no es conducido. No, a ver, pero espérame. O sea, me la como muy de repente. O sea, no una vez a la semana o dos veces al mes. ¿Sí me explico? Y soy estratega. Me la como después de una muy buena sesión de pesas. Que sé que mi cuerpo va a utilizar todo ese exceso de caloría para crear músculo, no para engordar. Qué tema maldista, Erick, coño. Qué tema maldista. Es que hay que ser estratega. Sí, sí, no, de verdad, de verdad. Sí, sí, no, de verdad.